Eeeh, ¿y qué? Pasiste hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y estamos en el episodio final del Modo Carrera del Madrid, episodio del final de la tercera temporada Y en el último vídeo de FIFA 17 que tendremos en el canal Hoy, miércoles, bueno hoy miércoles, sí, sí, hoy miércoles Tendremos este último vídeo y ya a partir de hoy mismo miércoles o a partir de mañana jueves Tendremos PES hasta que salga el FIFA, hasta que salga el FIFA 18, ¿vale? Así que FIFA cortamos hoy y ya volveremos el día 26 Bueno, también subir algún vídeo de la demo cuando salga, que supuestamente sale el día 12 Esto lo subiré el 13, no sé cuándo va a salir la demo realmente Dicen que sale el 12, el 12 no ha salido todavía Y son las 4 de la tarde Si sale hoy, pues bueno, cuando salga la demo del FIFA pues también tendremos vídeos Pero en principio lo que es FIFA a FIFA, sin demos y sin tonterías Hasta el día 26 no volverá al canal, así que serán 13 días, 13 días sin FIFA En los que tendremos PES y tendremos Fútbol Manager Y seguramente algún vídeo caiga de Fútbol Manager durante este tiempo Y ahora sí, vamos a centrarnos Estamos en el episodio final, ¿vale? El anterior fue en directo Y de hecho avanzamos bastante en ese directo, si no recuerdo mal Estábamos en Mercado de Invierno De hecho no recuerdo si empezamos con el Nastic o con el Villarreal Pero vaya, os enseño un poco, ¿vale? Ganamos al Nastic 5-0 en casa, evidentemente Perdimos con el Villarreal, pero bueno, con el 5-1 de la ida La verdad es que estaba bastante hecho Este partido de Pizjuán lo empatamos Después también lo empatamos en el Calderón Empatamos de nuevo contra el Levante, sí, 4 partidos seguidos sin ganar La verdad, atravesamos un pequeño bache aquí Pero vaya, no ha sido muy importante Después ganamos 2-1 Atlético en casa, en el Bernabéu Y pasamos a semifinales de la Copa, que os voy a enseñar ahora Ganamos aquí al Alavés Ganamos al Eibar Ganamos al Barça, este creo que fue en el Camp Nou, ¿verdad? Sí, ganamos al Barça en el Camp Nou, nos tocó en semifinales al Barça Y sin problemas, ¿no? Sin problemas, al menos el partido de ida Y también el de vuelta En total, se lo voy a enseñar ahora Ganamos a la Real 4-0 Después en Champions, llegábamos a la Champions Octavos de final, el partido de ida empatamos a 1 contra el Dortmund Ganamos al Sporting 0-1 Ganamos al Sevilla 2-0 Ganamos al Barça 3-1, ¿vale? El global fue de un 4-1 Bastante contundente De nuevo volvimos a ganar al Nastic Ganamos al Dortmund, evidentemente, en casa, en el Bernabéu 2-0 Ganamos también al Leganesi Empatamos con el Espanyol Partidos internacionales con la selección Que, bueno, un empate y una victoria Y después, pues, aquí estáis viendo, ¿no? Ganamos también al Valencia, al Mestalla Ganamos al Athletic, al Celta Perdimos en casa contra el Atlético de Madrid Bastante inexplicable este partido, la verdad No... Yo no lo quería entender demasiado bien Porque perdimos Y este último partido, que fue contra el Tottenham Y también lo empatamos, la verdad Nos está costando ganar fuera de casa algunos partidos Pero, bueno, todavía tenemos el partido de vuelta Contra la Tottenham para remontarlo ¡Uff! Voy a tomar un poco de aire Que... Que es una locura esto, tío Vale Pues ya está Pues estamos en el episodio final La liga la tenemos prácticamente hecha La Copa nos queda la final contra el Athletic Que nos ha tocado fuera Eso sí que es un poco jodido Y en la Champions Tenemos aquí el partido de vuelta de cuartos Y semifinales y finales, digamos Así que nada, estamos camino del triplete Estamos bastante cerca del triplete Veis que sacamos 12 puntos al Barça A falta de 7 partidos Pues está hecho Y nada, pues sobre todo Lo que tenemos que luchar hoy es por la Champions Y por esa final de Copa Que será el último O el penúltimo partido de... De la temporada Así que nada, empezamos contra el Getafe Con los suplentes Y... A ver, voy a poner a... Voy a poner a Bellerin aquí No quiero que pongan a Carvajal Porque después evidentemente Jugamos la Champions Joletotes a mí Y hay que ganar el partido Así que vamos... Vamos a asegurar Vamos a guardar a todos los titulares Y... Ya está Partido contra el Getafe Vamos allá Han puesto a Sao en el banquillo Pero bueno, no creo que lo saquen, ¿no? Espero que no lo saquen Vamos allá Partido de liga Como he dicho antes Sacamos 12 puntos al Barça Asensio Asensio fue un espectáculo, ¿eh? Acaba de fallar un penalti, sí Pero Asensio fue un... Fue un espectáculo, tío En el directo, ¿eh? Una locura lo de Asensio Y Florenzi Florenzi fue increíble también, ¿eh? Florenzi fue un... Una cosa increíble, tío Es que se hartó de marcar goles en el directo Gol de Borja Mayoral Ojo, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Sí, victoria 0-1 Tres puntos Y un gol de Borja Mayoral Que no sea la victoria Perfecto Perfecto Si escucháis ruidos Es porque el vecino No sé qué está haciendo el vecino Estaba haciendo antes No sé si está haciendo obra No sé qué es lo que está haciendo Y... Y he dicho Vamos a esperar a que termine Y me pongo a grabar Me he puesto... Me he puesto a grabar Y otra vez empiezo a hacer ruido No sé qué mierda está haciendo De verdad Qué tío más pesado No sé quién es No sé quién es No sé qué está haciendo Pero... Pero estar mandando un escándalo Importante Muy importante En fin Parece que ha parado otra vez No sé qué está haciendo A ver Yo es que antes he visto Que ha parado He esperado un minuto o dos Por si yo lo retomaba Y viendo que no pasaba nada Pues he dicho Pues me pongo a grabar ¿Vale? Me pongo a grabar Y ya no molestará Pero sí Vuelve a molestar Ha empezado otra vez a molestar Es increíble En fin Cross está lesionado ¿Vale? Por eso veis que está Casemiro Y está Marco Llorente como suplente Pero vaya Es porque Cross está lesionado Cuando se recupere ya... Ya haremos algo con él Vale Ya tenemos aquí el partido No hay que esperar mucho más Cristiano veis que ya tiene 87 Cristiano está en las últimas La verdad Esta habría sido La última temporada de titular De Cristiano Y aquí estáis viendo Los máximos goleadores De la Champions Cisco y Bale Por cierto Florenzi creo que se coló Entre los máximos goleadores En el anterior episodio En el Liga Quiero decir Ahora echamos un ojo a eso Pero creo que sí Ramos también veis que ha bajado 86 Ya se nota la edad Se nota la edad Pero bueno A ver si tenemos un equipazo Y un equipo que debería Golear al Tottenham La verdad Es que... No sé No debería haber problemas En ganar al Tottenham En este partido Empatamos en la ida Cosa que no me hizo mucha gracia Pero en este partido de vuelta Estando en casa Yo creo que no Se nos tiene que escapar El Tottenham que tiene Coutinho Que se queda Y marca a Isco Ahí está Isco marca el primero Y se lesiona No te lesiones Por favor Dime que eso es leve Porque a ver Si fuese grave Lo habrían cambiado automáticamente Pero hay veces que es leve Y acaba siendo más Una lesión más larga Que una grave Así que eso Con eso tampoco Nos podemos guiar mucho Minuto 80 de partido 1-0 Pues... Pues 1-0 Sin más No ha ocurrido Nada Un gol Un gol Y una lesión Estos partidos son muy raros Estos partidos a mi Me molestan Es un partido En el que no ocurre nada No hay faltas para sacar tarjetas No hay cambios No hay un penalti No hay nada No hay nada No hay nada en el partido A ver En este caso me beneficia Pero hay muchas veces Que perjudica eso Es que hice de tobillo 9 días Bueno Bueno ¿Se va a perder algún partido importante? Pues este del Barça El primero Después este del Barça Creo que no se pierde nada Del otro mundo Partido con el Barça Y después el Levante A ver Le he dado a esto Pero quería darle al calendario Vamos a ver el calendario A ver Que nos depara Barça Levante Málaga Y tenemos ahí Una hita en semifinales Uff La vuelta en Old Trafford No me termina de gustar eso Pero bueno Eso es lo que hay Vale A ver Aquí pueden jugar Los titulares sin problemas Yo creo que sí Titulares aquí Suplentes con el Levante Suplentes De nuevo Con el Málaga Y titulares con el United A ver A ver ¿Cómo estáis? ¿Titulares para jugar ahora? No No están los titulares para jugar Es un partido con el Barça Tampoco es que sea tan importante Porque el Barça Está 12 puntos por debajo Así que tampoco es que esto sea Un partido a vida o muerte ¿No? Vamos a ir con los suplentes Voy a ir con los suplentes Contra el Barça ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, sí, sí Se puede intentar Yo creo que deberíamos ganar Con los suplentes El equipo suplente Y la plantilla del Barça Tienen que estar ahí A ver Será mejor la del Barça Evidentemente Pero tampoco Nada del otro mundo La Messi Tiene a Suárez Que sí Tiene bastante más media Que mis jugadores ¿No? Ozil también Busquets Seguramente también la tenga Pero después tiene El Barça A Douglas Basterano André Gómez André Gómez realmente No es malo En modo carrera Pero sí a la vida real 0-0 Estamos en el minuto 75 Ha entrado Agüero Tienen a Agüero y a Suárez No sé dónde van Con esos dos nueves Y nada El partido acaba Empata a cero Pero bueno Para haber ido con suplentes Tampoco es un mal resultado Sacamos un empate al Barça Seguimos 12 puntos por delante Así que Listo Estaba pensando Estaba pensando Ya no me llega ¿No? Para No me llega para Para llegar a 100 puntos No me llegan los partidos Para llegar a 100 puntos Si hubiese ganado al Barça Sí Sí habría tenido La posibilidad Todavía de luchar Por los 100 puntos Pero bueno Hemos empatado con ellos Lo he hecho todo Por no forzar a los titulares Ahora mismo es más importante la Champions Que ese partido con el Barça Ese partido con el Barça No significaba nada Si el Barça ganaba Se quedaba 9 Y hemos empatado Así que Seguimos a 12 Y seguimos con todo hecho Vamos a ver esto Esto La verdad es que ya importa Muy poco Pero bueno Joder Hay jugadores buenos Oye Hay jugadores buenos En este informe Joder Esto será De todos los informes Que estuve sin ver Seguro Vamos a echar unos cuantos Y vamos a fichar Otros tantos Como a quien Pues como a todos Los que había por ahí Había bastantes interesantes Había bastantes interesantes Este por ejemplo Este Bueno Se queda un poco flojo De media Pero sí que puede ser también Sí que lo podría fichar también Este Este sin pensarlo Vaya Este va a tener 60 de media Seguro Va a tener más de 60 de media Seguro Y Eso es muy bueno A ver Algo así rápido tío Este lo voy a fichar Y creo que no vamos a fichar De ningún otro informe Porque lo tenemos lleno Vale pues ya está Lo dejamos así Y ya está Este informe lo quitamos Esos dos los guardamos ahí Aunque No Los voy a mirar hoy De hecho no creo que los mire nunca Porque esta serie ya va a acabar Y Y yo no voy a volver a jugar ya al FIFA Sinceramente Yo ya No voy a volver a tocar el FIFA 17 Ya grabé el otro día El episodio final Bueno un vídeo final Para despedir MyClub y Ultimate Team Y La verdad es que no creo que vuelva a poner el FIFA en la play Sinceramente No creo que lo haga Y más teniendo el Destiny ahí Que le tengo que pegar un buen vicio Vale pues Tenemos partido con el Levante Vamos con los titulares La liga está hecha Solo es un trámite Solo hay que jugar los partidos que quedan Hasta llegar al final Quedan 5 partidos Son 15 puntos Y le saco 12 al Barça Ganando 1 Si el Barça A ver si yo gano este partido al Levante Y el Barça no Si el Barça no gana A quien tenga que ganar Seríamos campeones Ha marcado disco del 1-2 Porque Adi había empatado Marca Neymar el 1-3 Neymar que aparecía poco Y bueno Aparece para Para sentenciar la liga No sé si el Barça Está jugando ahora mismo Al mismo tiempo que yo Pero marcadores recientes No ha salido nada Vamos a salir de aquí Vamos a ver si el Barça ha ganado Porque si no lo ha hecho Somos campeones Si el Barça no ha ganado Somos campeones Y el Barça Si ha ganado Ha ganado 1-2 al Alavés Y sigue estando Con posibilidades Aunque ya os digo yo Que es imposible Porque le sacó 10 goles En la diferencia Es prácticamente imposible Que el Barça gane ahora mismo La liga Pero posibilidades Matemáticas las hay Vamos allá Vamos al partido del Málaga Y ahora sí Este partido del Málaga Si que Va a ser el que Determine el campeón de liga Si ganamos ¿Quién se ha lesionado? ¡No! ¿Sabéis lo bueno que tiene esto? Que por fin van a servir Los tres laterales Que tengo en la plantilla Es lo único bueno Que tiene esto El siguiente periodo de traspasos A ver, a ver, a ver, a ver He pasado esto rápido ¿Me ha puesto Cristiano Un mensaje de El siguiente periodo de traspasos? Estoy 100% seguro De que me lo ha puesto Pero vamos a hacer como que no ¿Vale? Vamos a hacernos el tonto Vamos a hacer como que Como que no me ha puesto nada Bellerín por cierto Acaba de subir a 85 Pues nada Bellerín por delante de Florenzi Florenzi sigue dando la suplente Y Bellerín ahora titular Eeeh Ese mensaje de Cristiano Si es que ha sido verdad Que creo que sí Estoy 100% seguro De que me ha puesto ese mensaje Eeeh Es para coger y decirle Soy gilipollas O que No, en serio En serio, tío Es que un jugador titular Me esté pidiendo salir de aquí Porque no tiene minutos Es que vaya tela, tío Vaya tela Estoy dando descanso, tío Estamos rotando Un partido cada plantilla, tío Pero dejad de ponerme tonterías ya Ay Modric 84 Podrías dejar de bajar Kroos por cierto Kroos puede llegar al partido de United No lo voy a forzar Pero Puede llegar Puede llegar Partido contra el Malaga Venga Vamos allá Porque este partido Nos puede hacer campeones De hecho Un empate nos hace campeones Sacamos 12 puntos al Barça Con un punto más Serían 13 Y Ha marcado Asensio Ya está A ver, con un punto más sería 13 Y el Barça solo tiene posibilidad De ganar 12 Así que Con un punto Con un empate Somos campeones de liga Asensio marca y se lesiona ¿Qué pasa? ¿Se está marcando un isco? ¿O cómo va la cosa? Asensio se está marcando un isco Marca y se lesiona Pues Pues muy bien Oye, muy bien Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Va a acabar el partido Y Somos campeones de liga Tampoco lo voy a celebrar aquí Por todo lo alto Porque se veía desde el principio de la temporada Pero bueno Ya es oficial Ya es oficial que somos campeones de liga A ver, esto me lo ponéis por aquí en un mensajito En una noticia de estas O qué Oye, podríais poner que soy campeón Oye, tío Oye, tío Ni una noticia de que soy campeón de liga Ni una noticia de que soy campeón de liga Increíble Sí, aquí las tenemos En las de mi club Pero en última hora Y en el mundo Ah, sí En el mundo sí hay Pero en última hora no Joder, ¿no es última hora que haya ganado la liga? No, yo creo que no Se esperaba Yo creo que no lo ponen porque se esperaba En fin Ahí lo estáis viendo Somos campeones de liga Y Asensio tres días fuera Por una contusión en el cuadriceps Vale, una contusión es de un golpe Le han dado Le han repartido fuerte Asensio Por lo que veo Asensio es un buen jugador Y de suplente Podría haber servido en este partido Contra United Pero Ahora con esta lesión Pues no No creo yo que vaya a servir mucho A ver, son tres días Seguramente llegue Pero no llegará En buena forma En fin Tiraremos con lo que tengamos Y lo que tenemos es prácticamente Todo el equipo Cross Si no se ha recuperado ya Tiene que estar a punto Y Poco más Rueda de prensa Y jugador lesionado No hay mensaje de jugador recuperado Por lo que veo Eh, no No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay Pues Vamos a Vamos a ver un momento Cuanto tiempo de lesión le queda a Cross Porque yo Yo lo veía para jugar antes Igual un poco forzado Pero Está al 80% Esta Cross Eh Yo creo que tenemos Plantilla suficiente Como para no jugárnosla Para el partido de vuelta Si lo voy a poner Este como este Veis que Ascensio no llega Ascensio de forma está bastante mal Pero bueno Para el siguiente partido Cross iba a jugar Para el partido de vuelta De estas semifinales Y vamos allá Con el partido de ida Con Casimiro titular Que Casimiro Es un grande Y el año que viene Va a ser mejor El año que viene Tendrá más potencial Espero Y de inicio Ya va a tener Tres puntos más en media Este año Lo tenía 82 Y ha llegado a 87 El año que viene Tengo 85 Llegará Supongo que llegará a 90 O así De potencial Espero que sí Pero bueno Estamos ya en el partido Y no hay goles Ahí está Si es que no es muy grande Tío Gol de Casimiro Gol de Casimiro Sale Ascensio Al campo Ascensio estaba Completamente muerto Sale Morata También Marca Andrés Herrera ¿Cómo que Marca Andrés Herrera? Tío No No tío Los cambios Creo que no han sido Acertados Sacar Ascensio Yo no No lo veo Un cambio acertado Ascensio es muy bueno Pero no No tenía forma No estaba para jugar Ascensio Uf Ese gol de Andrés Herrera Cuidado No esperaba yo Para nada Un empate a uno De hecho esperaba Ganar 2 o 3 a 0 Cuidado Cuidado Porque ahora Tenemos que ganar Al United Ahora tenemos Que ganar Al United Esto Esto es un poco Es un poco Problemática Casimiro sinceramente Se ha ganado jugar El siguiente partido Me da igual Que Kroos esté recuperado No, no, no Es que me da igual Me da igual Kroos Yo lo siento mucho Lo siento mucho Pero no, no No vas a jugar Y Ascensio tampoco va a jugar Este partido O al menos no de titular Vamos a dejar que Ascensio descanse Porque está tocado de forma El resto de suplentes están bien Pero Ascensio está tocado de forma Y quiero tenerlo Quiero tenerlo bien Para el partido Para el siguiente partido No va a jugar No va a jugar de titular Pero seguramente salga Desde el banquillo Como antes Y total Castel es un buen jugador Lo ha demostrado Hizo un hat-trick En uno de sus pocos partidos Vamos a ver si ganamos al dayboard Pero vaya Ya estos partidos son trámites Sin más Un partido que hay que jugar Pues Por jugar Y por seguir sumando puntos Y porque hay equipos Que lógicamente todavía No saben su clasificación final Pero si por nosotros fuese No se jugaban más partidos No tenemos posibilidad De llegar a 100 puntos Y la liga está ganada Empate a cero con el Depor No me gusta demasiado Ha salido Ascensio Y a Morata lo han quitado Que eso es bueno Porque Morata va a salir De suplente casi seguro En el partido Decisivo contra United Nos jugamos Bastante en este partido Nos jugamos la Champions Sin más No nos jugamos ganarla Pero si disputarla Nos jugamos disputar esa final Es complicado esto Oye es que ese Ese gol de Ander Herrera No me lo esperaba yo Para nada Es que para nada Es que me han metido Un gol en casa En el 84 Y hemos empatado Tengo la obligación De ganar a United En el Trafo Y ya hemos visto Que al Dortmund No le gané en casa Y al Tottenham tampoco Al Dortmund no le gané Y al Tottenham tampoco Pinta mal Pinta mal Voy a poner ya Casemiro Vale Porque Casemiro Está ya para jugar Creo que está para jugar Ya los siguientes partidos Y Casemiro Pasaría a ser suplente Pero Casemiro va a jugar Este partido Vale Casemiro He dicho antes que iba a jugar Y iba a jugar Vaya Vamos a ver Que tenemos aquí Rueda de prensa Mister una recomendación Si si Neymar Tranquilo que vas a jugar Tenemos el once Prácticamente titular Solo falta Carvajal Que está lesionado Y Kroos Que acaba de volver De lesión Nos la jugamos Con el United No esperaba llegar A este partido De vuelta En esta situación Pero nos jugamos mucho El United Se ha cargado al Barça Con dos empates Y conmigo puede hacer lo mismo Vamos a ver Tenemos que marcar un gol Estamos obligados A marcar un gol Como mínimo Un gol como mínimo El 0-0 Clasificar al United Pogba falla un penalti Y menos mal Y menos mal Estamos en la segunda parte No cae el gol Sale Asensio Sale Morata Tío Con la de goles Que hemos metido Venga Un aplauso A Sports A FIFA 17 Por joderme Hasta el final Hasta el final Me tenéis que joder Tío Cuantos goles he metido yo Cuantos goles he metido yo Cuantos goles Bueno, yo no Mi equipo Mis equipos A ver Calculadora Calculadora A ver 63 partidos jugados A ver Podemos ver el global Podemos ver el global ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco ¿Vale? Son 386 goles En 189 partidos Sale a 2-0 4 goles por partido ¿Vale? 2-0 4 Vale Ahora vamos a ver Lo de esta temporada ¿Vale? El global Y el de esta temporada Vale Eh Goles de esta temporada A ver Vamos a limpiar esto 123 En 48 partidos 2-56 Es decir Esta temporada salimos a 2 goles y medio por partido Ah no Espérate Entre 48 no Joder Entre 63 1-1-25 Eh Me he colado Me he colado Vale Me he colado Salimos casi a 2 goles por partido Y no somos capaces de marcarle 2 goles a la United en 2 partidos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque solo les hemos metido un gol Y nos han eliminado con 2 empates como ha hecho con el Barça ¿Pero qué le pasa a la United tío? Se han encerrado ¿No? Con Mourinho ¿Cómo no? ¿Cómo no? Han hecho la guarra Se han encerrado tío Me ha eliminado a la United por marcarme un gol en el 84 Y yo no he sido capaz de marcarle ni un solo gol en su estadio No jodas tío ¿En cuántos partidos he estado yo sin marcar un gol? ¿Cuántos partidos he estado yo sin encajar un gol? Sí, sin marcar un gol quiero decir Joder Entendé por de antes Pero este es con los suplentes Vamos a contar con titulares, eh Vamos a contar con titulares porque Este también era con suplentes A Tottenham le hemos marcado los dos partidos Al Getafe, al Atlético Al Atletic, al Celta, al Valencia Al Español Yo no sé si este partido de jugar a los titulares o los suplentes Pero al Español Que habrán sido dos partidos en toda la temporada Sin que yo haya marcado un gol Con titulares quiero decir El del Español ese ahora mismo No recuerdo si es con titulares o suplentes, la verdad Pero vaya, eh Tres partidos Cuatro partidos en toda la temporada sin marcar un gol ¿En serio? En serio Es que me está jodiendo mucho, tío Es que me está jodiendo mucho ¿En serio? Tío, es que no me han eliminado porque hayan sido superiores a mí Me han eliminado por un gol de mierda que han marcado en el 84 En el partido de ida Me han eliminado con dos empates, tío Es increíble Estáis viendo que el único partido que puede ser Que yo no haya marcado con titulares ha sido del Español El del Español ha podido ser el único Y después el del Barça y el Deport de hoy Que hemos visto con los suplentes Es completamente increíble, tío Es increíble que me haya eliminado United, tío De verdad me ha eliminado United de la Champions, tío Qué final más lamentable para una serie tan buena, tío Qué final tan lamentable para una serie tan buena, tío Es que es muy lamentable que nos elimine United, tío Con lo bien que iba todo, tío Con lo bien que pintaba todo, tío Que íbamos caminando otra vez el triplete Es que nos ha tenido que joder United, tío Doblete de Marcelo Doblete de Marcelo que nos da la victoria contra Villarreal Con los suplentes, eh Con los suplentes Vaya tela, vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela, sinceramente Es que... No... No logro entenderlo Nos ha eliminado United con un empate a cero en su estadio Nos podemos imaginar lo que ha pasado, ¿no? Ha empezado el partido Y se han puesto los 11 jugadores dentro de la portería, ¿no? A cubrirla Eh... Será más o menos eso, ¿no? Lo que haya ocurrido Supongo que sí En fin Quedan dos partidos Queda el último partido de Liga Y la final de Copa Vamos a intentar despedirnos Por lo menos con el doblete Y... Bueno, pues... Es un doblete Es un doblete con sabor a triplete Es que... No he terminado de entenderlo Yo no he terminado de entenderlo, en serio ¿Quién es el otro equipo que ha llegado a la final? Eso... Ya por saberlo Seguramente habrá sido algún equipo Habrá sido un equipo malo encima No, ya es lo que faltaba, vaya Final de Europa League Leverkusen en West Ham Que se han cargado Villarreal y al Atlético de Madrid Y el otro equipo es el Arsenal de Wenger, tío Que no ganan ni a patadas El otro equipo es el Arsenal de Wenger, tío Que no ganan ni a patadas Increíble, tío Increíble La verdad es que... Ha sido bastante lamentable esto Es que no... Me parece ridículo que me haya eliminado United, la verdad No tenemos rival Nuestro equipo ahora mismo no tiene rival Nuestra palantilla es la mejor del mundo Pero me han eliminado con dos empates Me han eliminado con dos empates No han sido capaces de eliminarme ganándome No han sido No han sido capaces Ni lo serían No serían capaces de... De eliminarme a mí ganándome A mí ganándome Ganándome un partido En fin Pues bueno, si me ha eliminado United Pues me ha eliminado United Ya está Vamos a intentar el doblete por lo menos Vamos a poner a Kroos aquí Que espero que no se lesione ahora para la final de Copa Leno que sube a 90 Menudos porteros tenemos, eh Menudos porteros y menudos equipazos tenemos, eh Y digo equipazos porque tenemos una primera plantilla increíble Y la segunda no se queda atrás, vaya La segunda también es una pedazo de plantilla Vamos a despedir la temporada contra las Palmas Voy a enseñar lo de Florenzi Florenzi estaba por aquí, tío Lo recuerdo Míralo, está ahí Florenzi El undécimo con 10 goles Increíble Solo dos menos que Asensio Que Asensio es el máximo goleador del equipo en Liga Es una locura Una locura lo de este chaval En fin, vamos allá Último partido de Liga Y yo ya he perdido toda la ilusión, tío Porque... Es que eso de United, tío Yo no sé cómo lo veréis vosotros Diréis que me encajo mucho y tal Pero... Yo no lo veo normal que me haya eliminado United, sinceramente Y encima con ese gol de Ander Herrera en el 84, tío Bueno, marca Bojames Marca Bale Que llevaba unos cuantos partidos sin marcar Y parece que 2 a 0 Vamos a ganar nuestro último partido de Liga a las Palmas Pues bueno, contra las Palmas acabamos esta temporada Contra las Palmas acabamos esta Liga Y ya veremos contra quién la empezamos en FIFA 18 Pero primero Liga Master, eh Primero en modo carrera Liga Master Ya veremos Muchas ganas tengo, eh Tengo muchas ganas Y a partir de mañana tendremos Liga Master del Madrid Tendremos toda esta semana Liga Master del Madrid Seguramente no Bueno, yo... Yo tengo ya el calendario hecho con todos los vídeos que voy a subir Durante estas semanas Y... Bueno, pues esta semana seguramente No sé si habrá 4 vídeos de Liga Master O 3 o algo así Ya lo veréis No, seguramente haya 4 vídeos de Liga Master Pero 3 del Madrid y uno del nuevo seguramente Que por cierto Que por cierto Hoy miércoles en principio debería subir el trailer de la nueva serie de mañana No, espérate, hoy No, hoy miércoles no Lo subiré mañana jueves, ¿no? Bueno, no lo sé La serie seguramente No sé cuándo la voy a empezar Estoy perdido, vale Estoy perdido Creo que el jueves que sale el PES Tendremos Liga Master del Madrid Creo o no Tendremos Y el viernes seguramente tendremos La Liga Master nueva Y después sábado y domingo tendremos el Madrid Y ya después iremos alternando Tenemos 4 mensajes Vamos a verlos Vamos a ver los que quieren Ya me interesan poco los mensajes, eh 9 mensajes Joder ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tantos mensajes? Premio al manager del mes Joder Me da el manager del mes Supongo que el manager de la temporada también Debería dármelo A ver, ojo, ojo, ojo Gracias Mr. Marcelo Gracias Mr. Isco Gracias Mr. Grune Oye Oye, otra vez, tío Cristiano otra vez quejándose Rugani, gracias Mr. Y Bale también quejándose, tío ¿Son tontos o qué? Son muy tontos, eh Son muy tontos Eh, Asensio quiere jugar Pues mira Asensio Vas a jugar Vas a jugar y no hay más 88 de media Asensio Le quita el sitio cristiano Y al que sea ¿Dónde lo metemos? Extremo derecho puro Extremo izquierdo puro Pues Asensio Vas a jugar de 9 Hostia, ya está Vas a jugar de 9 Ya está Porque sí Porque muchos no lo sabíais Pero vais a comer un spoiler importante Asensio Va a ser mi jugador Asensio Junto a Burja Mayoral Van a ser mis jugadores En FIFA 18 Y de peso 1018 Joder Se me ponen los pelos de punta y todo Asensio Disfruta de esta final Y gánala tú Gánala tú solo, tío Gánala tú solo De 9 De lo que sea, tío Muchos ya lo sabéis O bueno No lo sabíais Pero os lo imaginabais Y sí, Asensio Asensio va a ser el jugador, tío Y no hay más Y no hay más Y no hay más, joder Estamos jugando sin 9 Pero da igual Está Asensio en el campo Da igual, tío Marca James Vamos a ganar Al Atleti, joder Han quitado Asensio Me da igual que quiten Asensio Marquinec y Williams no Ya eso no, eh Ya eso no A ver, a ver, a ver Hay que despedirse con el doble T Que no me toque los huevos ahora al Atleti Marca Isco Marca Isco Marca Viguera No, no No Sí Qué asco de juego, tío De verdad ¿Por qué tienen tanta ventaja Los equipos de casa? Arreglad esta mierda ya Por favor Me ha alterado un poco, ¿vale? Me ha alterado un poco No pasa nada En fin Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo Esta temporada Esta serie Y este FIFA 17 Y este FIFA 17 Porque sí Este es el último vídeo De FIFA 17 del canal FIFA 16 Considero que fue mejor Hubo más series Tuve más tiempo Eh Se preparó todo mucho mejor Eh Pero bueno Eso es algo que En FIFA 18 Puede cambiar Puede ir a mejor Y podemos hacer Grandes series Podemos hacer Muchas cosas Importantes Y como gran proyecto Tenemos La Superliga Mundial Algunos no sabrán Lo que es Ya lo veremos Con el tiempo Pero la Superliga Mundial Se va a venir En FIFA 18 Y eso puede ser La mejor serie De modo carrera De la historia Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Con PES 2018 En dos semanas Con FIFA 18 Y con mucho más Adiós